El 25 de mayo de este año se conocía un hecho muy particular que se denunció ante la justicia. Lo tiene al caso juzgado de instrucción número 7 del doctor López. Ese 25 de mayo, alrededor de las 8 de la mañana, una persona de 36 años se encontraba con una menor de 15 en la terminal de transferencia de la capital provincial. ¿Cómo llegó el contacto? A través de mensajes de texto. Se enviaban fotos, la menor había mentido, no le había dicho que tenía 15 años, pero hasta ahí decía, ¿no? Pudo haberse solucionado, pero no fue así. ¿Por qué? Porque esta persona, al ver que era menor, la atacó por la espalda, la amenazó con un cuchillo y la secuestró. La llevó hasta la localidad de Santa Ana, desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas aproximadamente. Después regresaron a la capital provincial y en una zona cercana a la garita abusó sexualmente de la menor. Un abuso sexual con acceso carnal en la carácter, luego es lo que se denunció también. Hubo pericias por parte del cuerpo médico forense de la justicia y se constató que ese abuso se consumó, se realizó. Bueno, la novedad es que después de meses de investigación, este hombre estaba prófugo. La justicia logró la detención de este hombre de 36 años, que es albañino, se desempeñaba como albañín. La detención se dio el día viernes de la semana pasada aquí en la capital provincial. Hubo una rueda de reconocimientos en las últimas horas y la joven que había declarado en Cámara GESEL, que había contado con lujo de detalles y esta declaración después fue remitida al juzgado, reconoció a su agresor. Dijo, sí, efectivamente ese es el hombre que abusó sexualmente, que me violó, dijo la menor. Compleja la situación. Trabajó también en forma conjunta con el juzgado de instrucción número 7, la Secretaría de Delitos Complejos, porque el hombre estaba prófugo, porque no se podía dar con su paradero. Después de intensas investigaciones, entonces se pudo dar con José Antonio C., de 36 años. José Antonio C., de 36 años, quien es entonces acusado, y hay muchos elementos para procesarlo por abuso sexual con acceso carnal, de una joven de tan solo 15 años, que a través de engaños, por mensajes de texto primero, y después amenazándola y secuestrándola, la abusó en la zona cercana a La Garita, según consta en el expediente.